Actualidad, debate, historias e invitados. Durante una hora, Carlos Panríquez y Felipe Espina conversan de todo, en un ambiente distendido y en una charla sin filtro. Súmate a este pacto de caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenos días, buenas tardes. Porque claro, siempre partimos diciendo lo mismo, ¿no? Como este programa es grabado, usted nos puede ver a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 4 de la mañana. Ahora, la única razón para que nos vea a las 4 de la mañana es porque seguramente está borracho, ¿no? Porque no hay ninguna otra explicación, digamos, para ver un programa de este tipo a las 4 de la mañana. Eso lo hace uno cuando está un poco every, ¿no? Carlos Panríquez, como siempre, me acompaña en este pacto de caballeros. ¿Cómo estáis, hermano? Bien, Peladito, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, pues. Fíjate que la gente no cree que nosotros fuimos compañeros de colegio, güey. ¿En serio? ¿En serio? Oye, sí, oye, en verdad, que son compañeros de colegio. Compañeros de banco, nos sentábamos juntos, además. Es que tú te veis muy mayor, pues, güey. No calzas la edad, pues, güey. Dices, ¿cómo con ese cabrón chico, güey? Bueno, no voy a decir nada, güey. No voy a decir... Pero mi barba me delata, güey. No, no voy a decir... No voy a decir como dijo una tía, gato tomando leche. Sí. Lo bueno del micrófono es que ahí va a su viola. Se tapó un poco, ¿no? Yo por eso le compré esta barba. Si no es por tecnológico. Le compré más que se tapó un poco la barba, la cara y la arruga. Hermano, me he puesto arrugado, pero mal. Sí, pues, güey, así que igual una arruga más, una pata de gallo más y que el ciego. Mira, una... Mi mamá me decía, déjate fumar, porque con eso se te van a quitar la arruga. Puta, dejé de fumar y me arrugué más, güey. Estoy usando la lechuga. Estoy golpeado hoy día, güey. ¿Por qué, hermano? Por el cambio de nombre de la negrita, güey. ¿Cachaste que le van a cambiar el nombre a la negrita, güey? No, güey, no entendí. ¿Qué pasó? Güey, hicieron estos típicos focus groups y estudios. Ya, ya, ya. Toda la generación de cristal se siente potencialmente ofendido por el nombre negrita. La generación de cristal, güey, ¿no? Güey, y le van a cambiar el nombre, le van a poner Choquita. ¿Choquita? Es una estupidez. Así que desde ahora, güey, no sé, pues el Negro Palma cagó. Va a ser el Choquito Palma. El Choquito Palma. El problema es que hay una cantidad de colosiones con nombre. Claro, el Negro Lule va a tener que ser el Choquito Lule. Justamente. Claro, güey. Así que, bueno. Ah, por eso eran los memes. Por eso eran los memes de los cambios de nombre, porque imagínate ahí una cantidad. Claro, por la guaguita. Había uno que decía la guaguita de la bendición. Claro, justamente, güey. Está bien. Oye, tenemos en este pacto, caballeros. Ya no sé qué capítulo vamos. Hay que ponerse bien. ¿Qué capítulo vamos? Me perdí. ¿Octavo? ¿Octavo? Octavo. Octavo capítulo. Mira, ahí se ve Dianita ahí atrás. Salude, Dianita. Salude, Dianita. Ahí está Dianita, viene aquí el día. Dianita. Ya. Yo en chilena también. Yo lo confesaba el otro día. Lo conversábamos con Lucas Wiltsch el otro día. Yo veía al chino parado en la mitad de la cancha. El chino decía, tac, tac, elegante. Claro. Qué hueón más bueno. Con ustedes, con nosotros en este pacto, caballeros. Rodrigo Javier Millar Carvajal. El chino Millar. ¡Bravo! ¡Bravo! Más presentación que me mandé, compadre. Ah, sí. Te pasaste. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, compadre. ¿Tú bien? Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Sigo en México, así que... Eso, sigue en México, pero hasta agosto, ¿no? Se terminó el contrato. Pero ya, sí, ya preparando. Ya. Ya estamos preparando todo lo que es la mudanza. Así que ya, de no pasar nada raro, yo creo que a mediados de agosto ya estamos aterrizando en Santiago de Chile. Es la idea. Oye, pero dices... Sí, tú, de no pasar nada raro, ¿hay alguna chance que te puedas quedar allá? ¿Algún equipo? ¿Alguna opción de mantenerse allá? ¿O ya está todo cerrado allá y ya... El destino ya indica Santiago de Chile? No, hasta ahora nada. Pero los equipos todavía se pueden seguir reforzando. El torneo mexicano arranca el viernes, si no me equivoco. Entonces, todo va a pasar en realidad. Pero yo lo veo muy difícil. Los equipos ya se armaron y, como te decía, ya empieza el torneo. Entonces ya se hace mucho más difícil. Y nosotros ya también estamos viendo el tema de las cajas, la mudanza, todo lo que tenemos que llevar a Chile. Para que ya se pueda... Ojalá se pueda ir la mudanza un poco antes que nosotros, que se llevó el 30 de julio, los primeros días de agosto, y nosotros ya un par de días poder también ya emprender viaje a Chile. Oye, Rodrigo, ¿cómo te tocó vivir la pandemia allá en México? Bueno, por lo que has visto, es muy distinto a lo que vivimos acá en Chile. ¿Cómo funciona esa cuestión allá? Sí, ha sido súper distinto a lo que me ha tocado ver por noticias y por lo que hablo con la gente que tengo en Chile, amigos, familia. Nosotros, por ejemplo, desde que llegamos a Mazatlán, que fue en junio del año 2020, claro, cuando llegamos estaba recién partiendo la pandemia. Y estuvimos todos tres meses, más o menos dos meses, no voy a exagerar tanto, dos meses donde así había un montón de restricciones, restaurantes cerrados. Lo que pasa es que también ustedes tienen que entender que Mazatlán es una ciudad turística, hay mucho turista, vive del turismo, entonces, cuando nosotros llegamos, claro, los hoteles estaban cerrados, las playas estaban cerrados, uno no podía bajar a la playa, nosotros vivíamos justo en un edificio al lado de la playa y no nos dejaban bajar a la playa. Cuando te veían llegar, los policías te sacaban. Y así creo que estuvimos, qué sé yo, julio, agosto y un poco septiembre o fin de septiembre y después ya de a poco se empezó a normalizar la cosa acá. Pero solamente acá en Mazatlán, es lo más extraño. Se empezaron a abrir hoteles, se empezaron a abrir las playas, los restaurantes, los bares. Estadios todavía no, ¿no? De que sí, el estadio, por ejemplo, nosotros fuimos el primer equipo de la Liga Mexicana que volvió a jugar con público el torneo pasado, en realidad. Jugamos la mayoría de los partidos de local, salvo uno, creo, con público, el 30 o el 40%, pero fuimos uno de los pocos equipos que tuvo esa posibilidad el torneo pasado. Y después ya se empezó, como te decía, a normalizar un poco más la cosa. Bueno, se hacen los hoteles, las playas, restaurantes, bares, discotecas, todo lo que tiene que ver con una ciudad que vive mucho del turismo. Entonces, así más tranquilo, en realidad. Obviamente, nosotros tratamos de cuidarnos porque en realidad es lo que hay que hacer. Y en el equipo, por ejemplo, nosotros también nos tenían muchas adicciones y cada 15 días también nos estaban haciendo PCR y todos los controles para que no, para que pudiéramos estar aptos para poder jugar, en realidad. Y ahora, por ejemplo, un par de semanas se volvió a implicar el tema del COVID acá en Mazatlán. Se encendieron las alarmas. Creo que quieren volver a cerrar hoteles, playas también, creo que es lo que quieren hacer. Entonces, hay todo un tema medio complicado ahora en esta última semana acá en Mazatlán. En los demás estados de México sí ha habido mucha cuarentena y todos los tipos de restricciones que conocemos a nivel mundial, en realidad. Oye, Chino, para el chileno, para el hincha del fútbol chileno, es súper raro esto que de repente, lo que pasa en México, que equipos cambian de ciudad, cambian de nombre, cambian de franquicia. A ti te tocó estar en Morelia y que de repente cambia el equipo de ciudad, cambia de nombre y se le pasó a llamar Mazatlán. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Es muy raro para los futbolistas o no? Sí, obvio. Obvio que es raro. Y aparte, ustedes tienen que ponérselo a pensar que a nosotros nos tocó este cambio en medio de una pandemia que estaba recién partida. Nosotros, y fue todo tan rápido, no es que a nosotros nos dijeron en seis meses más el equipo se vende, se le cambia el nombre y se tienen que empezar a buscar casa en otra ciudad. Fue de una semana para otra, empezó a correr el rumor, a la semana siguiente se hizo un poco más fuerte, a la tercera semana se confirmó y, qué sé yo, y justo no coincide en esa fecha que también ya la Federación Mexicana dijo ya vamos a arrancar el torneo, qué sé yo, a finales de julio. Entonces ya quedaba muy poco tiempo para hacer los cambios en realidad porque uno tenía que hacer cambios de colegio, de casa, mudanza, etcétera, con todo lo que conlleva y con lo difícil que era en ese tiempo con el tema de la pandemia. Entonces fue medio complejo. Y obviamente también esta año a mí no me había tocado, pero acá en México sí sucede constantemente que equipos cambian de estado, cambian de nombre, o claro, compren una franquicia de primera división y se la lleven a otra ciudad con nombre de la otra ciudad. Es raro porque creo que en México pasa eso nomás. Y claro, como les decía, cuando uno no está acostumbrado o cuando no te avisan con tiempo, es mucho más extraño todavía. Pero después ya al principio, y lo que más nos costó a nosotros al principio es el cambio de clima también. Más atrás de una ciudad con mucho calor, con mucha humedad, entonces se nos ha sido súper complicado los entrenamientos. Fue un tema y después de a poco la mayoría de nosotros se fue acostumbrante. Oye, Rodrigo, ¿qué pasa? Porque para mí, para la idiosincrasia nacional, es muy difícil pensar en una cuestión así. Así como que Colo Colo cambiara de nombre y se fuera a jugar, qué sé yo, a Puerto Montt. Es muy loco. ¿Qué pasa con los hinchas, güey? ¿Cómo se toma esa cuestión? ¿No dejan la escoba? ¿No queman parte de la ciudad? ¿Qué pasa con los hinchas? No, sí, sí, sí. Sí, en Morelia hubo protesta en toda la ciudad, afuera del Palacio de Gobierno, donde está el gobernador. No, la gente quedó muy mal en Morelia porque es un equipo que... Con mucha tradición además. En Morelia, hay otro equipo en Morelia, claro. Con mucha tradición, muy antiguo, un equipo que siempre... Que es una ciudad muy futbolera, que tiene muy buenas instalaciones, que el equipo siempre... Bueno, desde que yo llegué a México, Morelia siempre era uno de los equipos que estaba ahí peleando. En Morelia, un equipo que estaba súper bien armado en todos los sentidos, infraestructura, oficina. La ciudad era chica, pero muy bonita y se vivía muy bien, muy tranquilo. Una ciudad muy céntrica también. Así que ustedes se pueden imaginar lo que es para la gente que te senden a tu equipo. Porque claro, ahí hay generaciones que son hinchas de Morelia y que te lo saquen de un día para otro de tu ciudad, de tu... Hay gente que... Todos los hinchas, cada 15 días, lo único que quieren es que lleguen el fin de semana para ver a su equipo. Imagínense lo que fue para ellos. Ahora volvió un equipo que se llama Atlético de Morelia, que está en la Liga de Expansión, que se llama, que vendría siendo como la primera vez, pero que al final, por las cosas que pasan aquí en México, nadie desciende y nadie asciende. Entonces, hasta que no... Hasta que la Federación Mexicana no decida que va a volver el ascenso o el descenso. Todos los equipos que están participando en la Liga de Expansión no tienen la posibilidad de ascender, en realidad. Y también ahí vino una merma en todo sentido de los clubes, porque en realidad los clubes del ascenso se preparan para eso, contratan jugadores para poder pelear por un cupo en la primera división. Y bueno, lo que se comenta es que, claro, esa Liga de Expansión más que nada para darle como tiraje a la gente joven de México. Porque, claro, los equipos se refuerzan con la mayoría de gente joven, no pagan mucho, pero, claro, no tienen el beneficio que tiene o el premio que tiene todo el fútbol mundial, en realidad, cuando se juega una competencia en segunda división o primera vez, como le quieran ya, que en realidad es poder... Exacto. Que el ascenso. Exacto. Bueno, en México hay una historia muy interesante con respecto a por qué don Ramón es hincha del Monterrey, o sea, del Necaxa, ¿no? El Necaxa también en una época, y esta es la historia que se cuenta, todos los que vimos el Chavo del Ocho, cuando don Ramón o cuando él sentía que el profesor Girafales se le insinuaba, le decían, no, maestro, yo le voy al Necaxa. Y es porque en algún momento el Necaxa desapareció y decir que se es hincha del Necaxa, más allá del equipo haya desaparecido, era señal como de hombría, ¿cachai? Ser hincha de un equipo que no existía, pero él era fiel hincha del Necaxa. Finalmente, eso refleja que es una historia que se repite en la historia del fútbol mexicano, capaz que no sea tan habitual, pero se repite, ¿no? El chino con otro equipo no solamente le pasó a Morelia. Sí, no sé. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo recién llegué a México, nosotros llegué al Atlas y estábamos peleando el descenso, íbamos últimos y estábamos peleando para no descender con Querétaro. Íbamos ahí, ganábamos, ganábamos nosotros así, punto, 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 hasta que en un momento nos empezamos a alejar y bueno, faltando, qué sé yo, una o dos fechas zafamos nosotros y fue Querétaro que tenía que ascender. Pero Querétaro le compró la franquicia al equipo que en ese minuto, no me acuerdo quién era, había ascendido en el torneo de la primera vez, le compró la franquicia, el equipo que había ascendido se quedó en la categoría de abajo, Querétaro compró el pase y de alguna manera para decirlo de alguna manera le compró el pase y Querétaro se quedó jugando en primera. O sea, todo lo que nosotros competimos con Querétaro al final no sirvió de nada. O sea, nosotros nos salvamos porque Querétaro siguió jugando en primera igual que nosotros. Oye, qué terrible, güey. Me imagino que una cuestión así, si pasar acá quedaría un escándalo nacional. Pero te podías imaginar que de un día para otro dijeran no, Colo-Colo se va a jugar a, no sé, güey, a Puertomón y se va a llamar a... Por ejemplo, la franquicia que se llevó a Atlético Morelia que el que está jugando en la liga de expansión era de un equipo que estaba en la primera vez y que ya no está, o sea, que ya desapareció de donde jugaba. Ya no hay equipo en esa ciudad, le compré la franquicia y se la llevaron a Morelia y le pusieron a Atlético Morelia. y ese equipo ya no... Ya no existe. Mira, lo que es increíble. Es increíble. Yo creo que eso pasa solamente en México, ¿no? En ningún otro equipo del mundo puede pasar una cuestión así. Eso solo, en ningún otro país, digamos, del mundo. Solo pasa en México en cuestiones así. que yo tenga conocimiento o que ustedes tengan algún conocimiento de algo medio similar. Yo, bueno, no. No, no, para nada. Bueno, tú tení ocho años en México, chino, ¿no? Más o menos. Nueve, diez años por ahí. Ocho. Llegué en 2013. 2013. Mira, ocho años en México. ¿Cómo definir tu vida completa ya? Llegaste, como tú decías, al atrás, te transformaste en figura, capitán, llegaste a Morelia, figura, capitán, en todos los equipos donde estuviste fuiste referente, la gente te quiere mucho, además, la gente en Colo-Colo te terminó queriendo mucho, pese a un inicio medio, siempre lo hemos conversado, ¿no? A un inicio medio, medio raro con el hincha del cacique, pero en general en todos los equipos donde tú, donde tú estuviste, la gente siempre se identificó, ¿no? Siempre te respetó. ¿Cómo resumir de alguna manera ese contacto que tú tuviste con los hinchas durante toda tu carrera? No, si yo tengo que hacer un balance de mi etapa acá en México, la verdad, tengo solo palabras de agradecimiento con el pueblo mexicano, con los equipos que me dieron la posibilidad de trabajar. Yo llegué grande a México, llegué casi 31 años y veníamos por dos años, terminé quedando ocho y la liga mexicana es una liga súper competitiva y compleja a la vez porque tienen un poder económico que quizá nosotros en sí no lo tenemos, entonces a ellos no les complica contratar cinco refuerzos extranjeros y terminar el contrato en seis meses. Entonces, habla también de los años que yo me quedé acá porque en realidad año tras año no tenía que rendir, tenía claro eso y por eso me terminé quedando tanto tiempo acá y como les decía soy un eterno agradecido de México, una de las mejores cosas que me pasó en realidad a esa altura de mi carrera porque claro a mí me quedaba, se me terminó el contrato en Colo Colo y en realidad la gente que estaba en el club en ese tiempo tampoco me mostró gran interés como para yo poder renovar el contrato y me llegó esta posibilidad ¿Quién era el técnico chino en esa época? Estaba todavía la bruna creo ¿Pero alcanzaste a jugar con la bruna o no? Sí, sí ¿Estuviste en esa alcanzaste a estar para el accidente la bruna o no? Sí porque si yo me vine en el el último torneo que fue por Colo Colo fue en el 2002 que jugábamos semi creo con la unión Sí, con la unión y de ahí yo me vine Sí, en un torneo que venían pero creo que no me acuerdo si la bruna creo que siguió ahí no sé si seis meses más Ah, y me vine claro a los 30 años a los 30 años y y claro con mi señora como que no teníamos muchas ganas de salir de Chile ya estábamos medio establecidos y en Chile y era difícil y también porque porque en realidad conocía un poco del fútbol mexicano el equipo donde yo llegué el Atlas es totalmente distinto a lo que ahora yo llegué al Atlas y estaba peleando el descenso y teníamos que se 17 fechas para poder salvar no íbamos último a que se yo a 10 puntos entonces yo le decía a mi señora se ve muy complicado que podamos que podamos sumar la cantidad que necesitamos para poder salvar no porque en realidad teníamos que hacer en un torneo corto creo que más de 25 puntos más o menos como para estar tranquilo y no no depender de los demás y terminamos haciendo 32 puntos que creo que el Atlas nunca en su historia había hecho tantos puntos en un torneo corto terminamos clasificando la Liguilla después de no sé cuánto tiempo con el Atlas terminamos clasificando una Libertadores con el Atlas que creo que hace 8 años también creo que la última Libertadores que ha estado Atlas también le había tocado con Colo Colo en la fase de grupo entonces de ahí ya de ahí ya obviamente empezó a ir mucho mejor porque ya me empezaron a conocer en el fútbol mexicano y después ya tuve dos años y medio de ahí y tengo la posibilidad de ir a me quedaba con Trabelatla pero como el Atlas era eran los mismos dueños de Morelia eso es otra cosa que pasa acá en México o sea por ejemplo de Azteca ahora tiene Mazatlán y tiene Puebla que son los mismos dueños los dueños de Pachuca y de León son los mismos entonces también pasa eso y bueno del Atlas me mandaron a Morelia y en Morelia obviamente fueron cinco años espectaculares también llegué con con mucha duda porque fue rara mi llegada al Morelia y la gente en principio también se le informó mal empezaron a decir que yo poco menos no quería ir pero en realidad yo no era por eso les voy a contar cómo fue mi partida a Morelia yo venía viajando tenía vuelo hoy en la noche de Santiago a México y hoy al mediodía hablo con el con el director deportivo con el gerente no me acuerdo con quién y le pregunto dónde vamos a hacer la pretemporada con el Atlas me dijo no vamos a hacer acá en Guadalajara así que listo perfecto apagué mi teléfono el avión me dormí en la mañana prendo mi teléfono Rodrigo Millán transferido a Morelia o sea por lo menos un mensajito chino de tanto transferido por lo menos por lo menos tenía todas mis cosas en Guadalajara mis señoras volvían que si un mes que yo pero a Guadalajara entonces entonces claro ahí hubo un poco de problema entre la gente que estaba en ese tiempo a cargo del Atlas y obviamente porque no me gustó la manera en que se hicieron las cosas si hubiesen sido claro del principio conmigo no había problema después dijeron que era el entrenador porque justo llegaba entrenador nuevo que entrenador había sido y el entrenador lo contrataron tres o cuatro semanas entonces si el entrenador no me quería yo estaba en Santiago en mis vacaciones tranquilo me decía sabés que chino no te quiero y no pasa nada me busco en otro lado pero me desperté me desperté en la mañana prendo el teléfono y chino me ya tiene ah y le escribo a la persona con la que hablaba y me dijo si te tienes que presentar Morelia me dijo como Morelia o sea de aquí del DF me voy a Morelia como hago y ahí estuve y ahí estuvo complicado no complicado pero en realidad primero no me dejaban entrenar con el equipo después ya no me dejaban usar las instalaciones del club después me mandaron a entrenar con la sub-20 después ya ni con la sub-20 me pusieron un PF que me al final cuento corto hasta el PF le dijeron que no me podía entrenar y el PF de buena onda me decía chino nos juntamos en un parque a las 8 tomé la decisión de ir a Morelia y fue una de las mejores ediciones que he tomado un club espectacular porque además ahí la rompiste también la mejor cancha del fútbol mexicano pero por todo por el equipo por el club también estaba en un momento súper complicado Morelia cuando llegué también peleando el descenso dos años por el tema de los porcentajes de los 8 años que estamos en México fácil 6 años pelear el descenso así que todas las canas y las arrugas que tengo es por eso te vas el otro día el otro día hablábamos con Lucas Wilche que le mandé una foto te mandó un mensajito dice dale cariño al chino y todo no se puede conectar porque tiene una internet mala entonces ahí está en San Felipe no puedo contar en qué ando en San Felipe pero está en Chile este huevo bueno el tema es que dice el otro día el otro día me dice no lo entrevistamos acá dice no el chino dice como se cuida hasta los 45 años puede jugar te sentís con ganas de seguir jugando ¿no? si tengo ganas no tengo problema tengo claro que que depende quizás esta altura de la carrera ya no depende de uno porque también los clubes en este minuto siempre lo he dicho no van al mismo ritmo que va uno y aparte los jugadores ya que pasamos los 32 33 ya prácticamente somos inservibles para los equipos entonces es más difícil pero yo por lo menos me siento súper bien no tengo problema entrenarme me gusta entrenar más me gusta entrenarme y lo importante tengo ganas tengo deseos de poder seguir alargando mi carrera hasta cuando no sé en realidad seguramente haber un día que ya se me quiten las ganas y estoy como todos los jugadores que dicen lo mismo cuando al día que me levante sin ganas de entrenar me voy a retirar sí claro me ha pasado como 200 mil veces en carrera que me levanto sin ganas de entrenar y no hay pensado en el retiro oye oye pero acá en Chile se está dando de darle la oportunidad a los jugadores que están que ya se consideraban descartados como Esteban Pared el Chupete Suazo que están jugando ya de nuevo al fin de su carrera digamos o sea hay posibilidades digamos encuentro espectacular y la única manera que tenemos nosotros los jugadores que ya pasamos los 35 años la única manera que tenemos de demostrar que seguimos vigentes y que podemos competir igual a igual con uno de 20 17 de 25 de 30 es con rendimiento y a mí me pone muy feliz cuando veo los partidos el Chupete está bueno el Chupete ha sido casi siempre pero lo veo espectacular lo mismo Esteban el negro Seyur Carlito que volvió a Coquimbo que son los jugadores quizás un poco más más grandes una chapita que una máquina físicamente también entonces demuestran que en realidad en el fondo la edad sigue siendo un número para el fútbol la pelota no te pregunta la edad y si uno es bueno y se entrena bien y puede competir al mismo nivel que competen los demás por qué no le siempre le decía a los más jóvenes que en México la edad del futbolista ya cambia no es que a los 30 nosotros nos retienen hoy día estaba viendo en las noticias que Alaba que tiene 29 años lo contrató el Real Madrid con 5 años de contrato entonces ya antes de a los 30 años ya nosotros no servíamos ahora ya va subiendo yo siento que a los 35 ya por lo menos ya nos pueden en esa edad pero pero de los 35 a los 40 el jugador que tiene calidad que no ha tenido en su carrera reacciones graves puede seguir jugando sin problema y al final si te gusta o no también porque depende mucho del querer entrenar ese punto es fundamental si a ti te gusta entrenar porque en realidad claro capaz que que todos los que tienen 35 40 quieren quieren seguir jugando pero pero quieren empezar a bajar a dejar de entrenar entrenar menos y uno tiene claro que en el fútbol actual en la categoría que sea en el fútbol que sea si uno no se entrena bien ya no puede jugar porque cambió muchísimo el fútbol es muy físico uno tiene que estar siempre bien pero justamente por lo mismo que se han convertido los jugadores en verdaderos atletas es que la carrera se le ha ido alargando tenemos el ejemplo Cristiano Ronaldo que tiene ¿cuánto tiene pelado? como 37 años por ahí y corre los cabros 15 pero es malo ese güey pero ese güey no hace ni goles no hace ni goles igual que Messi no hace goles ese güey es un güey malo claro abdominales está guatón ese güey está todo guatón sí lo que pasa es que también hay un montón de cosas mucho más sofisticadas para poder cuidarse ahora como como deportistas no solo para nosotros los futbolistas como deportistas en realidad hay un montón de cosas que te ayudan mucho a recuperación a evitar lesiones por ejemplo está muy de moda el trabajar con un perrador físico aparte después del entrenamiento que uno tiene con su club y cuando yo empecé a jugar era imposible por ejemplo a mí me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho ¿sabéis qué chino? después en las tardes por ejemplo empiezan a aparecer mal los músculos desde que juego nunca me salió un músculo en las piernas o sea no sé cómo no sé cómo llevo jugando tanto tiempo claro que en la tarde te iba a meter al mall pues bueno cambió el fútbol nacional me siento partícipe de esa generación tanto como como lo deben sentir los demás pero pero un privilegio un orgullo y obviamente está claro que que esa generación le cambió la cara al fútbol chileno en el fútbol chileno siempre han habido muy buenos futbolistas en la de Francia en la de Francia 98 habían extraordinarios futbolistas también pero pero claro parece que esta generación hizo lo que lo que la otra selección no pudo hacer que era dar ese golpe de autoridad y ganar algo porque al final los chilenos siempre nos conformamos con con poco en realidad y es una realidad y y desde de esa generación para adelante nos dimos cuenta todo en realidad que si podíamos que podíamos competir de igual a igual con cualquiera que podíamos ir a jugar a Brasil y no meternos atrás que podíamos ir a ganar Argentina que podíamos clasificar a un mundial no no peleando el cuarto lugar o el quinto lugar o el repechaje que podíamos estar arriba y fue también por la mentalidad que tenía la mayoría de de esos futbolistas que son tipos ganadores que no les gusta perder a nada bueno ningún futbolista les gusta perder pero ellos muy ganadores que tenían claro para dónde iban y qué es lo que querían tú fuiste de una tú fuiste de la generación digamos anterior a esa compartiste con ellos pero fuiste una generación antes de Alexis de Arturo de Gary cuando los viste en edad soy mucho más grande que ellos más grande pero si les saco varios años a ellos claro pero cuando los viste crecer si no te imaginaste dónde podían llegar dónde llegaron finalmente ¿no? sí obvio sí porque me tocó también estar con ellos de chico cuando llegó a Colo-Colo Arturo recién lo habían vendido al de Berkusen bueno Alexis ya está vendido a Italia después fue a Argentina a Gary también enfrentarlo en Chile y los veía por ejemplo cuando me tocó ir un par de veces a la selección adulta Gary estaba aquí en la subvencia no y se veía para dónde iba no sé se veía que y después ellos lo demostraron en el mundial de Canadá fue el donde salieron terceros oye el cambio ese se da por un cambio de actitud de estos cabros que se creían los mejores del mundo y Arturo Vidal lo ha dicho siempre que él es el mejor del mundo y que quiere ganarla como el mundo etcétera pero ese cambio creéis que se daba sin Bielsa difícil pregunta difícil pregunta ahora ya con el cuando ya está todo hecho difícil decirte que que no o sea que era muy difícil que si no llegaba un tipo que no hiciera creer y que no hiciera trabajar de manera distinta y que no hiciera ser mucho más competitivo esta decisión hubiese podido hacer lo que hizo y lo otro nunca lo vamos a ver en realidad porque tuvimos la fortuna nosotros como futbolistas y el futileno o los hinchos de que haya llegado un tipo con con tanta capacidad para dirigir una selección para para confiar en un país que futbolísticamente no éramos de logros tan importantes en realidad no teníamos salvo el mundial de 62 el mundial de la misma generación de Gary de Arturo la medalla olímpica la medalla olímpica perdón después no teníamos grandes triunfos a nivel sección y a nivel de clubes sacando la la sudamericana de la U y la libertadora de Colo Colo y un par de finales por ahí o semifinales los equipos chilenos un país que futbolísticamente nos conocieran tanto y de ahí partió esta generación de a poco dando pasos grandes y muy fuertes y con muy buenas bases con muy buenos futbolistas y también hay que tener muy en cuenta que tuvimos la fortuna nosotros los chilenos que apareció una generación de un montón de futbolistas extraordinarios y que coincidieron que juntaron dos generaciones creo yo ojalá que que más adelante pueda pasar lo mismo pero es muy difícil encontrar a tantos tipos con con tanto talento con tanta hambre de conseguir cosas en que coincidan o que sean contemporáneos a ti te dirigió tú lo tuviste ¿qué tiene Bielsa que hace que produce este cambio tan rotundo en el fútbol chileno? No, no no lo pueden decir no porque es capacidad los trabajos que te hace te muestra todo lo que va a pasar en un partido y pasa cada detalle que que hay en un partido te lo te lo muestra en un video analiza al equipo rival jugador por jugador puesto por puesto las debilidades la las virtudes y debajo el tipo no trabaja trabajar 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 intensidad eso es lo otro nosotros no estábamos acostumbrados y de a poco nos empezamos a meter en ese ritmo que a él le gustaba que hay intensidad era presión era convivir con el ahogo y eso y eso al final lo que te hace ganar porque en algún minuto físicamente hay uno equipo que baja y nosotros en realidad no bajamos nunca teníamos tanto aire y estábamos tan acostumbrados a convivir con eso con el estar ahogado que al final terminábamos colegando a los equipos es increíble es increíble chino eres dueño yo creo de una de las mejores anécdotas del fútbol chileno yo me la sé pero hay gente que puede no sabérsela el famoso hincha de Calama por favor Juan con lo cuéntame la historia del hincha de Calama para el que no se la sabe porque creo debe ser de las mejores anécdotas del fútbol chileno hubo carcajada ese día en la conferencia en el Monumental porque justo íbamos a jugar a Calama íbamos a jugar a Calama entonces un periodista me pregunta por la gente de Calama y la gente de Calama claro cuando va a Colo-Colo es Colo-Colo es la única parte donde es visita porque la la gente de Calama es como bien metida con su con su equipo entonces me pregunta por la gente y yo le digo no la gente de Calama es bien es bien pesada gritan cosas le digo yo y como el estadio es chiquitito se escucha más y me pregunta pero alguna vez te han gritado algo si le dije un día corriendo no sé cómo está el arco allá del fondo no sé cómo no sé si en norte o sur no fui a esa clase cuando estaba en la escuela y me grita y yo iba corriendo por ese lado y me grita chino millar tu señora te está cagando en talcahuano claro y me preguntan pero de verdad no de verdad le dije yo yo escuché clarito cuando me gritaba porque justo me tocó correr por ese lado iba siguiendo a jugar de Colo-Colo y me gritaba chino millar te está cagando en talcahuano después llevó fui volviera a Calama y llevó un megáfono andaba con un megáfono pero claro porque al final la primera porque no sé de dónde sacó pero después iba con un megáfono chino millar corriendo ay que buena oye y a propósito a propósito de Calama bueno está Rodrigo Meléndez el Calule como técnico en 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 tiene una talla muy buena del hincha con lo cual eso que le gritaba Calule 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 vos tú estabais o no en el entrenamiento como fue esa que le gritaba Calule 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 y el Calule le hace soy feo de lunes a lunes pero bueno el lunes se lo tomaba que se cagó de risa ¿no? con esa no no tú conoces bien al negro Calule es un personaje no no le molestan esas cosas es de los amigos que te dejó al fútbol ¿no? de los mejores sí lejos uno de mis mejores amigos y de de los tipos que yo le agradezco a la vida y al fútbol conocer de esos tipos de barrio humilde que me agrada hablar con él nada nada ahora siempre estoy preocupado lo que pasa con me he enterado que voy viendo ahí o trato de ver los partidos que empezó a mejorar el equipo y la verdad me pone feliz que le vaya bien a un tipo que se merece que la vida que le vaya como técnico a él a su familia a su niño tu papá es un tipo extraordinario el tío Lule es un amor un amor yo lo tengo palabras de cariño de agradecimiento porque cuando llegué a Colo Colo también me me arropó muy bien siempre me cuidó y nos hicimos muy amigos con él con fierro ahora teníamos un lindo grupo mismo Arturo Sangüez también teníamos un muy lindo grupo lo pasábamos bien nos divertíamos mucho yo creo que estábamos en el camarín sabíamos que íbamos a ganar 3-0 4-0 a nosotros a nosotros como periodistas que cubríamos Colo Colo en esa época nos pasaba eso ese Colo Colo del Vichy que era por cuánto gana el equipo hoy día era una cuestión uno veía tan bien al equipo tan seguro creo que tú en alguna vez me contaste que las charlas del Vichy salían todos cagados de risa jugar entonces le quitaba toda la presión también y eso siendo un técnico muy distinto a Bielsa también exitoso a su manera Sí, obvio porque Claudio también tenía el equipo que tenía sabía por dónde entrar al equipo sabía las cosas que tenía que hacer con el equipo y la calidad de jugadores que tenía ese equipo hablaba por sí sola el equipo jugaba prácticamente de memoria la calidad técnica que tenía ese equipo impresionante impresionante uno de los mejores equipos que a mí me ha tocado jugar cuando llegué al principio alternaba no jugaba mucho no era discutido porque prácticamente era imposible entrar en ese equipo pero pero me tocó jugar harto hice goles hice goles importantes también en esa época puede salir campeón estuve en la del tri campeonato en la del tetra nada son cosas que que quedan guardados para siempre y equipados equipados ese equipo como decía yo que no era titular que yo tenía claro que iba a estar en la banca yo veía a mis compañeros y yo decía no, hoy día ganamos 3-0 si pasaba pasaba eso yo me acuerdo yo me acuerdo de una de una el Vichy va a buscar un el premio al mejor entrenador Argentina y vuelve justo el día que con lo colo jugaba un clásico semifinales ante la U en el estadio monumental el Vichy para volar se empepaba porque no le gustaba volar entonces se tomaba pastillas para dormir y llega al estadio medio todavía con los efectos en un clásico ante la U viene saliendo donde estaba el camarín de los técnicos antes como en la mitad de donde estaba donde entrenaba el equipo de visita y viene saliendo entonces estábamos con Marcelo González mi compadre Claudio y hoy día y el Vichy así 2-0 ganó el equipo tanto que era impresionante la seguridad que tenía ese equipo era impresionante impresionante yo lo recordaba de hecho hoy día con mi hermano y se respiraba eso en el camarín y tú te preguntabas cuando Colo Colo jugaba y decía oye ¿cuánto salió Colo Colo? 2-0 ¿cómo? ¿2 nomás? porque además hacía de a muchos goles no era solamente que ganara sino que ganaba por muchos goles y cuando ganabas 2-0 te puteaban sí tiene como ¿cómo? ¿2 nomás? es tremendo equipo tremendo pelado el Vichy ¿te acordáis de alguna charla entretenida divertida del Vichy porque siempre se hablaba de que la charla era muy te sacaba presión entraba y muy relajado jugar sí en ese sentido Claudio tenía super claro el equipo que tenía tenía claro la forma que tenía de jugar el equipo tenía claro cómo sacar el rendimiento del equipo y claro la charla el Vichy siempre ha sido un tipo muy muy chistoso para tenía la parte seria de la charla pero siempre entre medio había algo al que decía que todos nos cagábamos de risa tiene eso el Vichy tiene eso como que tiene la talla aquí en la punta lengua entonces la suelta y aparte tiene buenas tallas entonces nos cagábamos de risa todos ese equipo ese equipo que después siguió cuando se va al Vichy sigue gran parte de ese equipo yo recuerdo que cuando llega el Tigre y Buñoz que ya no estaba el Vichy llega con Tocali si no me equivoco puede ser no recuerdo quién era el técnico que llega el Tigre y Buñoz yo creo que el Tigre alcanzó a estar con yo creo que el Tigre alcanzó a estar con el Vichy claro si tiene toda razón porque es Tocali que lo echa es Tocali que después lo saca pero bueno le dicen llegaban los mismos jugadores no me acuerdo si fueron los jugadores del cuerpo técnico que le decían al Tigre y a Muñoz Tigre tenés que tener cuidado con Riffo y con Jara son dos nueve en cualquier momento te clanes y aparte eso entre nosotros también claro teníamos claro la capacidad que tenía cada uno pero entre nosotros nos matábamos también o sea hay que claro eviten a Jara eviten a Riffo no se le hacen al chino millar que hoy día andan con las patas acá entonces también teníamos esas cosas que que para nosotros era como liberarnos un poco de de todo lo que de la mente que vivía fuera que en realidad era como que está todo el mundo pendiente de Colo-Colo de cuánto iba a ganar de cómo iba a jugar yo siento que eso también la buena onda que teníamos entre nosotros en el grupo ayudaba a muchos de los partidos chino mira te vamos a antes de terminar porque ya llevamos 48 minutos de conversación obviamente dándote las gracias por haber aceptado la invitación de este de este pacto de caballeros te vamos a llevar a una sección de este programa que se llama respuesta incorrecta te vamos a plantear cada uno de nosotros cinco temas cinco personajes cinco palabras tú tienes que responder todo lo contrario de lo que piensas por ejemplo si yo te digo se nos fue el pelado no escuché no escuché nada no porque el pelado se quedó pegado muy ahora sí ahí va mi respuesta muy buena sección del pelado ya ¿se entendió entonces? que no se te escuchó pelado explícalo de nuevo no escuché nada ah ya mira mira por ejemplo si yo te digo Felipe Espina tú decís un huevón de un metro noventa ¿está? o sea todo lo contrario a lo que espo ¿está? ya Carlito arranque nomás ya Marcelo Bielsa el peor técnico que tenía Rodrigo Meléndez mi hijito rico Johnny Herrera ay me mataron ahí ¿qué puede ser? solo respuestas incorrectas chino solo respuestas incorrectas gran periodista te demoraste pero te viste bien te demoraste pero te viste bien Gonzalo Jara Daltónico Arturo Vidal jugó en puro equipo malo Claudio Borghi no se me ocurre nada para el pichido ya pues hombre solo respuestas incorrectas si puede ser un buen fome un buen aburrido buen flaco eso está ahí está ahí está ahí está Mago Valdivia Mago Valdivia nunca hace gol Sebastián Piñera el mejor Colo 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 no es que ahí ya no le puedo decir nada mentira Colo Colo es lo mejor que me pasó en la vida el pelado el pelado me conoce que no me gusta vender humo es verdad no aparte que Colo Colo es perdonable totalmente si pues si es verdad es verdad Chinito te queremos agradecer hermano que hayas aceptado la invitación de este pacto de caballeros espero que tenga un gran retorno a Chile y esperamos verlo jugando oye te llamaron tenía alguna cosita ya más o menos vista porque con Lucas mira con Lucas Wilches te tenemos dos te tenemos una oferta en San Felipe Lucas Wilches te quiere llegar la última la única oferta que tengo son una de Jumbo y de Falabella no, la verdad sinceramente no no he tenido nada de contacto con algún equipo chileno algún que otro sondeo pero nada que se haya podido concretar ni que haya en realidad tan concreto te estaría mintiendo si te dijera no, si tengo un par de ofertas ahí pero la estoy analizando mentira no tengo nada oye, pero está bien pero lo veis tú tenés representante ¿cómo te manejáis en esos temas? no, si yo trabajo yo trabajo con Fer pero también yo pero ya también sí pero también ya es por un tema de claro de edad por ejemplo acá en México siempre de ver mis cosas yo porque en realidad ya estoy grande tampoco es que necesito tanto asesoramiento ya tengo más o menos claro como como este negocio pretendo llegar a Chile bueno, si me sale algo antes si me llama algún equipo chileno antes mucho mejor ya tener claro más o menos dónde dónde voy a ir a estirar las piernas pero si no ya llegar a Chile y ver alguna posibilidad y ver alguna posibilidad directamente ahí pero ¿quieres jugar en primera o te da lo mismo de repente en un equipo en la B por ejemplo? si el proyecto es lindo si está no, obviamente si me vaya a elegir me gustaría si me vaya a elegir primera obviamente que sí pero pero no te digo no descarto nada en realidad a esta altura no estoy para hacerme el el exquisito no, vos pelabas ahí a comercio a comercio oye muchísimas gracias Rodrigo te pasaste por aceptar la invitación muchísimas muchísimas gracias y de verdad esperamos verte jugar eso pues Juan buen viaje y esperemos verlo por acá con alguna con alguna camiseta el único requisito que no sea azul nomás el resto da lo mismo compadre sí, claro les mando un abrazo gracias por la invitación la verdad que está está muy entretenido el programa ha sido a gusto los programas más más relajados que no sean tan tan cuadrados ni tan encasillados que me manejo mejor aquí en este donde hay hueveos eso ahí es mejor compadre un abrazo nos manejamos también abrazo cuídate muchas gracias chau 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 te cuidas chau igual abrazo nos vemos acá igual que gran invitado chino chino mira equipo chileno está sin club puede venir ojo está dispuesto en agosto tremendo jugador absolutamente vigente todavía extraordinariamente vigente oye feliz lo veo jugar en el colo igual nos falta su enganche ahí su base entre líneas absolutamente todavía está a jugar ahí sí feliz de la vida aparte que es tremendo jugador el chino no tremendo un jugador gran tipo además gran persona así es que bueno ahí está clubes chilenos atentos 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 oye 56 minutos de programa nos pasamos 56 minutos nos pasamos gracias a nuestros auspiciadores que están apareciendo allí están sí gracias porque no tuvimos pausa ni la vamos a tener tampoco ni la vamos a tener así está ahí está gracias ahí están muchas gracias te pueden encontrar de todo ahí te pueden encontrar de todo ahí está compre venda de todo ahí barato buenos precios así que muchísimas gracias nos confiar en nosotros igual un placer como siempre una hemorragia de placer señor eso pacto de caballeros capítulo 7 8 octavo capítulo nos vemos la próxima semana si Dios quiere para el noveno capítulo increíble jamás pensé que llegaríamos hasta acá un abrazo pelado chau a todos muchísimas gracias adiós chau 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 seguirá el compromiso la próxima semana sabremos si Carlos Manriquez y Felipe Espina seguirán con este pacto de caballeros chau 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 chau